¿Qué es lo que realmente hace que la comunicación sea exitosa? A primera vista, uno podría asumir que se trata de articular los pensamientos con claridad y transmitir la información de manera efectiva. Sin embargo, según el perspicaz libro de Charles Duhigg, Supercomunicadores, el verdadero desafío en la comunicación, no se trata simplemente de hablar, se trata de hacer conexiones genuinas. En el mundo acelerado de hoy, donde los mensajes a menudo se pierden en la traducción, comprender las capas más profundas de la comunicación nunca ha sido tan crucial. George Bernard Shaw dijo acertadamente, el mayor problema en la comunicación es la ilusión de que ha tenido lugar. Esta cita subraya un problema común, a menudo creemos que nos hemos comunicado eficazmente, solo para descubrir más tarde que nuestro mensaje no se recibió como se pretendía. La comunicación efectiva trasciende las palabras, abarca señales no verbales, matices emocionales y la dinámica compleja de las interacciones humanas. Las capas ocultas de la comunicación. ¿Alguna vez has salido de una conversación pensando que todo estaba claro, solo para descubrir más tarde que la otra persona te entendió mal? Este escenario es más común de lo que nos gustaría admitir. La razón radica en la naturaleza multifacética de la comunicación. No se trata solo de las palabras que decimos, sino también de comprender todo el espectro de lo que la otra persona está tratando de expresar. Por ejemplo, imagina que estás en una reunión donde un colega está de acuerdo con un plan verbalmente diciendo, eso me parece bien, pero su lenguaje corporal cuenta una historia diferente. Tienen los brazos cruzados, están frunciendo el seño y su tono carece de entusiasmo. Este desajuste entre las palabras y las señales no verbales indica una desconexión. Reconocer y abordar tales discrepancias es vital porque la falta de comunicación puede conducir a proyectos fallidos, relaciones tensas y oportunidades perdidas. Duhigg enfatiza que convertirse en un supercomunicador implica sintonizar con estas señales que van más allá de la superficie. Se trata de estar atento a cómo se dice algo, no solo a lo que se dice. Al hacerlo, podemos cerrar las brechas en la comprensión y forjar conexiones más sólidas con los demás. Comprender los tres tipos de conversaciones. Uno de los conceptos más poderosos de supercomunicadores es la idea de que cada conversación significativa cambia entre tres tipos. Conversaciones de toma de decisiones. Estas conversaciones se centran en hechos, datos y toma de decisiones. La pregunta central aquí es, ¿de qué se trata realmente esto? En tales discusiones, el objetivo es resolver un problema o llegar a una decisión basada en el razonamiento lógico y la información disponible. Sin embargo, incluso en estas conversaciones aparentemente racionales, las emociones siempre están en juego. Por ejemplo, si un miembro del equipo se resiste a un nuevo plan durante una reunión de estrategia, puede que no se deba a los méritos del plan. En cambio, podrían sentirse abrumados por su carga de trabajo o ansiosos por los cambios. Al reconocer y abordar estas emociones subyacentes, por ejemplo preguntando, ¿cómo te sientes acerca de estos plazos? Podemos descubrir los problemas reales y trabajar hacia una solución. Conversaciones emocionales. Las conversaciones emocionales giran en torno a la pregunta, ¿cómo nos sentimos? Estas discusiones profundizan en los sentimientos y experiencias personales, a menudo revelando vulnerabilidades. Las emociones guían lo que decimos y cómo interpretamos a los demás, a veces de maneras de las que no somos conscientes. Por ejemplo, un amigo puede decirte que está bien, pero su tono y lenguaje corporal sugieren lo contrario. Para fomentar una conexión más profunda, podrías preguntar, ¿cuál ha sido la parte más desafiante de tu día? Este tipo de pregunta profunda los alienta a compartir sus verdaderos sentimientos, creando un espacio para la empatía y el apoyo. Como señala Duhigg, las preguntas profundas crean intimidad al pedirles a las personas que describan sus creencias, valores, sentimientos y experiencias, de maneras que pueden revelar algo vulnerable. Conversaciones sociales. Estas conversaciones tratan sobre la identidad y la dinámica social, preguntando, ¿quiénes somos? Implican cuestiones de respeto, pertenencia y estructuras de poder. Las conversaciones sociales a menudo ocurren en situaciones como entrevistas de trabajo, eventos de networking o actividades de trabajo en equipo. En estos entornos no solo estamos intercambiando información, sino que también estamos navegando nuestros roles dentro de un grupo y estableciendo cómo nos relacionamos entre nosotros. Por ejemplo, durante una entrevista de trabajo, tanto el entrevistador como el candidato están evaluando las señales sociales del otro para determinar la compatibilidad y la idoneidad. Comprender los matices de las conversaciones sociales nos permite ser más conscientes de los mensajes implícitos que enviamos y recibimos. Como afirma Duhigg, las identidades sociales influyen en nuestros pensamientos y comportamientos de manera profunda. Convertirse en un supercomunicador a través de conversaciones de aprendizaje La magia ocurre cuando nos damos cuenta de que cada conversación significativa es una mezcla de estos tres tipos, cambiando constantemente de uno a otro. Duhigg se refiere a esto como una conversación de aprendizaje. En una conversación de aprendizaje, el objetivo no es solo intercambiar información o expresar emociones, sino comprender profundamente a la persona con la que te estás comunicando y ayudarla a comprenderte a cambio. Para participar en conversaciones de aprendizaje, necesitamos Ser conscientes Reconocer el tipo de conversación en la que estamos y ser lo suficientemente flexibles como para navegar entre diferentes capas. Coincidir Apropiadamente Alinee su estilo de comunicación con el tipo de conversación sin limitarse a imitar a la otra persona. Esto genera compenetración y confianza. Hacer preguntas profundas Fomente un diálogo significativo haciendo preguntas que profundicen en las creencias, los valores y las emociones. Duhigg destaca la importancia de la correspondencia, afirmando La correspondencia no es imitación, Pero reconocer qué tipo de conversación está ocurriendo y que coincidan entre sí es clave. Al sintonizarnos con el contexto de la conversación, podemos responder de manera más efectiva y fomentar conexiones genuinas. El poder de las preguntas profundas Las preguntas profundas son herramientas transformadoras en la comunicación. Van más allá de las preguntas superficiales e invitan a otros a compartir aspectos más significativos de sí mismos. Aquí se explica cómo elaborar y utilizar preguntas profundas de manera eficaz. Primero, explore los valores y las creencias. En lugar de hacer preguntas fácticas, profundice en lo que le importa a la persona. Por ejemplo, una pregunta superficial podría ser, ¿Dónde trabajas? Pero una pregunta profunda sería, ¿Qué es lo que encuentras más satisfactorio de tu trabajo? Este cambio anima a la persona a compartir sus pasiones y motivaciones, lo que lleva a una conversación más rica. En segundo lugar, invite a compartir emociones. Anime a los demás a expresar sus sentimientos, preguntándoles sobre sus experiencias emocionales. Una pregunta superficial podría ser, ¿Cómo estuvo tu día? Pero una pregunta profunda sería, ¿Cuál fue el punto culminante de tu día y cómo te hizo sentir? Al enfocarte en las emociones, creas un espacio para la vulnerabilidad y una conexión más profunda. En tercer lugar, cree conexiones personales. Haz que tus preguntas se sientan personales compartiendo un poco de ti mismo. Por ejemplo, últimamente he estado pensando mucho en el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. ¿Cómo te las arreglas para encontrar ese equilibrio en tu vida? Este enfoque muestra empatía e invita a la reciprocidad, fortaleciendo el vínculo entre ustedes. Duhig enfatiza, ¿Hacer una pregunta profunda debería sentirse como compartir? Debería sentirse, un poco, como si estuviéramos revelando algo sobre nosotros mismos cuando preguntamos. Conexión emocional y reciprocidad. Las emociones son las corrientes subterráneas de todas nuestras conversaciones. Para construir conexiones sólidas es esencial. Reconocer las emociones. Preste atención a las señales no verbales como el lenguaje corporal, el tono de voz y las expresiones faciales. Si siente que alguien está molesto o ansioso, diríjase a él con cuidado. Por ejemplo, ¿Pareces un poco estresado? ¿Está todo bien? Practica la reciprocidad. Comparta sus propios sentimientos y experiencias cuando sea apropiado. Esta vulnerabilidad mutua fomenta la confianza y la apertura. Si un colega expresa frustración, podrías responder, entiendo cómo te sientes. Yo también me he sentido abrumado por los plazos ajustados. Aprovecha el contagio emocional. Reconozca que las emociones pueden ser contagiosas. Su energía positiva o comportamiento tranquilo pueden influir en el tono de la conversación. Duhigg señala. La vulnerabilidad desencadena el contagio emocional, lo que nos hace estar más alineados. Al estar emocionalmente atento y receptivo, crea un entorno de apoyo donde puede florecer un diálogo significativo. Consejos prácticos para las conversaciones cotidianas. Aplicar estos principios en las interacciones diarias puede mejorar significativamente tus habilidades de comunicación. Aquí hay algunas estrategias procesables. Primero, identifique el tipo de conversación. Antes de participar, evalúe si la conversación es de toma de decisiones, emocional o social. Esta conciencia te permite adaptar tu enfoque en consecuencia. Por ejemplo, en una reunión de equipo, toma de decisiones. Si las tensiones aumentan, reconozca la necesidad de abordar las emociones subyacentes antes de continuar. En segundo lugar, retroceda la comprensión. Parafrasea o resume lo que la otra persona ha dicho para confirmar tu comprensión y demostrar que estás escuchando activamente. Por ejemplo, entonces, lo que escucho es que le preocupa el cronograma del proyecto. ¿Es correcto? Esta técnica reduce los malentendidos y valida los sentimientos del hablante. En tercer lugar, encontrar un terreno común. Resalta las áreas de acuerdo para generar una buena relación y aliviar las tensiones. Por ejemplo, ambos queremos que este proyecto tenga éxito, así que exploremos la mejor manera de hacerlo realidad juntos. Cuarto, evita las generalizaciones. Usa ejemplos específicos en lugar de declaraciones generales que puedan poner a otros a la defensiva. En lugar de decir, siempre rechazas mis ideas. D. En la reunión de ayer, sentí que mi sugerencia no fue considerada. ¿Podemos discutirlo más a fondo? Quinto, cuida tu tono en línea. En las comunicaciones digitales, las señales no verbales están ausentes. Por lo que es fundamental ser más educado y consciente. Use un lenguaje cortés como, por favor y gracias. Y considere cómo se puede interpretar su mensaje sin tono de voz ni expresiones faciales. Duhigg aconseja. Exagera la cortesía. Numerosos estudios han demostrado que las tensiones en línea disminuyen si al menos una persona es constantemente educada. La comunicación efectiva es una habilidad multifacética que va más allá del intercambio de palabras. Se trata de conectar profundamente con los demás al comprender los tipos de conversaciones en las que participamos, hacer preguntas profundas y construir conexiones emocionales a través de la empatía y la reciprocidad. Al aplicar estas estrategias de supercomunicadores de Charles Duhigg, puede transformar sus interacciones, ya sea en el lugar de trabajo, en casa o en entornos sociales. Recuerda que la conversación correcta, en el momento correcto, puede cambiarlo todo. Aprovecha la oportunidad de convertirte en un verdadero supercomunicador y haz que cada conversación cuente. El camino para convertirse en un comunicador eficaz está en curso. Requiere autoconciencia, práctica y voluntad de adaptación. Al enfocarte en la conexión genuina en lugar de simplemente transmitir información, puedes superar las trampas comunes de la comunicación y fomentar relaciones más significativas en todas las áreas de tu vida. Si te gustó este resumen de supercomunicadores de Charles Duhigg, no olvides darle me gusta y suscribirte para obtener más información sobre libros que pueden cambiar tu vida. Deja un comentario a continuación sobre la conversación más significativa que hayas tenido. Me encantaría escuchar tus historias.